El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Sillier, junto a la organización Biomar Saltillo, invitan a toda la ciudad a la segunda edición del Festival Matlachín Saltillense este viernes 3 y domingo 5 de mayo. El evento convocado a través del Instituto Municipal de Cultura, a cargo de Leticia Aurora Rodarte Rangel, anunció que este viernes será en punto de las 7 de la tarde desde el Parque Mirador y el domingo, con la participación de 35 grupos, iniciará la tradición desde la Iglesia de Santa Cecilia hasta llegar a la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua. Asimismo, el grupo saldrá a las 4 de la tarde desde el Boulevard Antonio Cárdenas, cerca del Monumento a los Niños Héroes, en la colonia Chapultepec, para luego tomar la calle Gustavo Espina Mireles hasta llegar a la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua. El gobierno del estado anunció que se contará con la presencia de grupos de matlachines de Saltillo, junto con grupos de Palau, Nueva Rosita en Coahuila y también en Monterrey, en Nuevo León, informó para la C13 Marifer Reina.